Hace casi un año unos atracadores asaltaron a un jugador de Pokémon Go en Alabama a punta de navaja y le sustrajeron el móvil y el cargador del mismo. Pues bien, la cuadrilla de cuatro jóvenes ahora se enfrenta a la justicia, pues fueron rápidamente capturados por los agentes de policía locales, mientras el atracado tuvo que ser atendido en un hospital cercano por heridas leves. Dos de los atracadores se han declarado culpables y su castigo aún está por decidir, mientras el tercero, Walter Tatum, se enfrenta a una pena de 20 años de prisión por dicho atraco. El cuarto en discordia aún no ha declarado, por lo que aún no se sabe qué ocurrirá con él. La policía de Auburn ha recordado que jugar a Pokémon Go en según qué zonas de madrugada puede ser peligroso.